Las remodelaciones del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta lleva un avance del 95% con una inversión de 25 millones de pesos por parte del gobierno de Jalisco y que ha incluido el cambio de 5.000 metros cuadrados de alfombra en el salón principal, así como el seccionado de aires acondicionados, por lo que continuará la colocación de iluminación en estacionamientos, entre otras mejoras en este recinto. En este sentido, Mario Javier Barriga Moreno, director del SIC Puerto Vallarta, informó que ya están en la recta final de los trabajos de remodelación de este recinto, por lo que lo están acondicionando de acuerdo con la vanguardia y optimizarlo para más eventos. La idea era optimizarlo y ponerlo a tono y a la vanguardia con respecto a otros espacios, entonces se optimizó en los aires acondicionados, se optimizó en la iluminación, se optimizó con el tema incluso de la película del panel de protector solar, que si recuerdan, antes era mucho más oscuro para lograr neutralizar, ahora con un panel transparente prácticamente, logramos incluso mayor protección que la que se tenía para poder hacer más eficiente el que el inmueble no esté tan caliente todo el tiempo. Dijo que se están haciendo las gestiones para conseguir un recurso adicional, ya que se busca pintar la plaza velaria, así como la fachada del centro y en ciertas zonas del estacionamiento, reforzar el tema del asfalto y sobre todo la iluminación, ya que es una iluminaria obsoleta. En este mismo tema, la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, confirmó que sí se estará dando el mantenimiento al estacionamiento. Sí tenemos considerado en una siguiente etapa la parte de estacionamientos y en tema de eventos, en este momento no tengo el número total de los eventos que han sucedido, pero vamos muy bien, hemos tenido o hemos podido diversificar los eventos, tanto en el tema de entretenimiento que lo platicamos en algún momento, que el centro de convenciones nos da para eventos culturales y artísticos de entretenimiento, así como para lo que fue diseñado, que son los congresos y convenciones. Si bien se están haciendo adecuaciones a este recinto, las vialidades que llevan a este lugar están en pésimo estado, por lo que el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, se comprometió que antes de que se terminen los trabajos de remodelación del SIC se rehabiliten estas, ya sea con recursos del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta o del mismo gobierno estatal. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.